El Consejo para la Transparencia reiteró la necesidad de mejorar el acceso a la información para la toma de decisiones que aporten a la paz social. Afirman que gracias a estas herramientas se demuestra el compromiso con el país. Vamos a profundizar en estos temas que tienen que ver también con la Agenda de Seguridad y otras. Para eso estamos con el Presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. Francisco, como siempre, gracias por el acompañamiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. A ver, ¿cuál es el foco que están de alguna manera situando desde el Consejo para la Transparencia? Yo decía, Agenda de Seguridad se puede aplicar en términos de acceso a la información a otras agendas, pero concentremos en esta primero. ¿Cuál sería el aporte de tener una información más transparente cuando sabemos que en temas de seguridad muchas veces hay procesos que requieren más hermetismo, por ejemplo? Lo primero de todo es que es imposible hacer políticas públicas bien, tomar buenas decisiones, si no tenemos información. Y buena información. Buena información. Y en fenómenos nuevos como este, nunca la hemos tenido, no hemos tenido necesidad de tenerla. Entonces, cuando alguien tiene un problema, un médico, por ejemplo, lo primero que hace es ver los exámenes, hacer un diagnóstico, hacer un pronóstico y un plan terapéutico. Eso es lo mismo que tenemos que hacer aquí. Muchas veces con los antecedentes del paciente anteriores, digamos. Con todos los antecedentes que puedan tener y que permitan entender la situación que está pasando. Pero aquí el país ha cambiado muchísimo en poco tiempo. Han habido cambios culturales que eran posibles de prever y que las personas que estaban más metidas o que estábamos más metidos en estos temas sabíamos que iban a ocurrir. Y te lo digo en forma simple. O sea, uno ve cómo es la cultura centroamericana o de países más del norte, la coquetería de las mujeres, cómo se pintan las uñas, por poner un plano. Pero también en el ámbito de la delincuencia, también tienen formas distintas de criminalidad. Y eso está súper estudiado, está súper trabajado. No siempre es crimen organizado lo que estamos hablando. Sencillamente que antes en Chile, cuando había una riña entre borrachos, la lógica era te marco la cara, pelea de riña de cuchillo. La criminalidad en otros países para robarte una gargantilla, un reloj, podía incluir balazos. Y eso al producirse una... y no quiero indicar como a países porque... Estigmatizar, digamos. No, sí, sí, sí. Además, los países a los que me estoy refiriendo son los países que más me gustan en el mundo, en lo personal. Y yo adoro a esa gente. Pero son cosas que pueden estar pasando como... Formas de criminalidad que son distintas. Ahora, en Chile tenemos un problema cultural. Pensamos que cuando metemos a la gente a la cárcel, solucionamos un problema. La verdad es que cuando metemos a una persona a la cárcel, en un contexto más de crimen organizado, el problema comienza. Porque la cárcel es una gran escuela de crimen, es una gran red de contactos. Es obviamente el lugar con más delincuentes por metro cuadrado del universo. Claro, el hacinamiento. Además, sabemos que entran teléfonos celulares, que pueden trabajar. O sea, es un lugar donde puedes trabajar sin tener que estar arrancando. O sea, es una situación dramática. Ayer Contraloría decía que había muy poca certeza de la identidad de las personas que estaban dentro. Sí, algo que se descarta es de Gendarmería, pero de Contraloría se hace la alerta, digamos, en términos de no conocer quiénes están dentro de las cárceles. A lo que vamos nosotros es eso. El solo hecho de que haya una diferencia de esta magnitud, significa que no podemos hacer un diagnóstico. O es o no es. Es demasiado el cambio. ¿Sabes? Y estos son datos de Gendarmería, porque aquí le voy a dar las razones de Gendarmería. ¿Qué porcentaje de los reclusos consumen droga? 82% de las personas encarceladas consume droga. El lugar es donde hay barreras para que no entre la droga. A ver, con un mercado de 82% de personas que están aburridas, hacinadas, que tienen prácticas de transgresión de la ley, etcétera, las posibilidades de que no generen algún sistema para satisfacer esa, muchas veces, adicción, son casi cero. Entonces, tenemos que tener conciencia de estas cosas, tenemos que saber quién está. Hay un concepto que se llama contagio criminógeno. ¿Cómo se va generando? Tenemos que tener información. ¿Qué porcentaje de la gente que sale de la cárcel reincide? Esos datos tenemos que tenerlos arriba de la mesa, porque tenemos que hacer muchos cambios en los sistemas carcelarios, en los sistemas penitenciarios y en muchas otras cosas. Y déjame decirte una última cosa que creo que es muy importante. El famoso sistema procesal penal, el nuevo, si todavía le decimos el nuevo sistema procesal, lleva 20, 30 años, depende de los lugares. Desde la reforma, digamos. Claro, que se fue implementando en distintas partes. De forma gradual, claro. Claro, por eso es difícil decir cuánto lleva, pero mucho tiempo, no es para decir nuevo. Se pensó para un país donde los problemas eran el robo de animales, o habían asesinatos, el país con menos asesinatos de Latinoamérica. Es completamente distinto en términos clínicos. Pero eran asesinatos que eran por celotipia, por riña de borrachos. Porque muchas veces hay imputados conocidos dentro de los casos de homicidio, ahora se da lo contrario. Claro, era muy fácil hacer la investigación, porque era quién te tiene mala, con quién has tenido problemas, y fácilmente llegabas a los posibles y, bueno, encontrabas al culpable. Hoy día con sicariato, con asesinatos por encargo, con un sistema completamente distinto, cada día hay más crímenes sin resolver, más homicidios sin resolver. Es decir, cada día hay más homicidas sueltos. Y al mismo tiempo tenemos un sistema penal que persigue todavía delitos que en gravedad son difíciles de comparar. Me llegaba hace poco tiempo, hace poco tiempo, ayer, la sentencia final de una persona que fue encarcelada, fue condenada a cinco años de presidio efectivo, cinco años de presidio efectivo, por tres plantas de marihuana en su casa. Entonces la pregunta es, la respuesta puede ser la que la gente quiera, pero es, tenemos cada día más asesinatos sin resolver. Tenemos 82% de los reclusos que consumen marihuana, o sea, drogas, y estamos metiendo presos por cinco años, por cinco años, a una persona que tenía tres plantas, cuando la marihuana creepy y otras de fuera de Chile, con bandas organizadas, etc., entra, 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 entra. Entonces tenemos que poner esa información arriba de la mesa para decir en qué país queremos vivir. Déjame terminar un segundo en temas de la información, y algo que siempre hemos comentado, y en muchas conversaciones aquí en el canal nos pasa. Los datos, por ejemplo, de delitos. Hay tres fuentes de esos datos, finalmente, desde el Ministerio del Interior, desde Carabineros, o sea, desde las policías, digamos, desde el Ministerio Público, y se entregan tres cifras. Y eso uno dice, hay tres cifras, con cuál me quedo, son distintas las metodologías, eso es el que tiene, pero finalmente hay tres cifras, cuando se habla de cuántos delitos para hacer esa radiografía y tener esa información que tú dices. Exactamente. Bueno, y son tres metodologías que tienen cierta razón, porque para un juez, el homicidio solo queda determinado cuando hay una sentencia que condena. Antes hay presunción de inocencia. Entonces, uno puede decir, este delito parece homicidio, pero mira, en el mundo de la economía, tenemos el IPC. Que tú puedes decir, mira, la canasta, yo nunca compro coliflor, nunca compro papas, nunca compro aceite de maravilla. Pero lo tenemos, es una metodología que tenemos hace mucho tiempo, que todo el mundo respeta, que se cumple, que permite medir y entender algunas cosas. Podrán aplicarse correctivos, pero tenemos un estándar. Cuando se ha hablado de la mesa de seguridad, cuando se tratan de todos los temas que tienen que ver con la falta de seguridad, con el crimen, con el delito, nunca se ha hablado hasta ahora, o se está empezando a hablar al fin, de que esto no va a funcionar si no tiene una oficina técnica, una mesa de información, el INE, el Consejo para la Transparencia, quien sea, a que le den las facultades y los recursos para hacerlo. Pero es imposible trabajar... ¿Y esa información tiene que ser pública? Alguna sí, alguna no. Sí, es un muy buen punto. Porque muchas veces ahí se dice, hay información que no se entrega, porque finalmente puede generar un sobreaviso a las bandas criminales, o generar un problema para las investigaciones. Mira, mira. Sí, no. La mayoría de la gente que quiere esconder información tiene alguna excusa. No, que esto es muy peligroso, qué sé yo. Eso ha pasado siempre. Siempre el cuento chino de que esto se acaba del mundo si es que la gente se entera de esto. O sea, el caso, qué sé yo, de... Bueno, no quiero entrar en temas polémicos recientes, pero hay muchos casos en que la información ha estado y se ha tratado de ocultar cuentos chinos. Pero también es cierto que hay que ser muy cuidadosos y esto hay que ser técnico, hay que ser profesional. Y en esto, además, no hay diferencia entre izquierda y derecha. Esto es sentido común. Obviamente tú no vas a decir que mañana en la mañana vamos a hacer un allanamiento en tal parte o que se va a hacer revisar el buque que está en San Antonio. No, tú eso no lo dices. O el tema de la dotación de las policías o qué armamentos están en buen estado o no. ¿Me entiendes? Es obvio, es sentido común y yo creo que es muy fácil ponerse de acuerdo entre distintos actores políticos. También hay niveles. Una cosa es información que no esté, que es vía privada. O sea, que se metan en tu dormitorio, en tu teléfono celular. Hay que tener restricciones que nadie la debe tener. De hecho, la ley obliga a eso. Sí, sí. Aunque probablemente hay que cambiar la ley en algunas cosas porque si queremos tener más inteligencia, más inteligencia me refiero policial, vamos a tener que flexibilizar algunos, pero hacerlo bien, con mucho cuidado, flexibilizar algunos criterios para que no sea tan burocrático y engorroso obtener una autorización para algo porque si no, claro, entre medio se te arrancó el delincuente. Pero es muy importante, o sea, hay que distinguir. Hay cosas que no las puede saber nadie, cosas que las tienen que saber los equipos técnicos, como en todas partes del mundo. Hay consejos de seguridad que revisan, o las policías que están... Y después hay cosas ya que puede saber el público. Cuando tú pinchas un llamado por teléfono, te enteras de muchas cosas que no son delito. Te enteras que hay un papá peleado con un hijo, te enteras de que hay alguien que tiene un amante, dos amantes, tres, siete amantes, y que a todas les miente, y te enteras de que está cometiendo un delito. Todo lo que dije al principio no es de interés público, es vida privada, uno podría tener una opinión positiva, negativa, eso, pero es aparte. Lo que es, hay que filtrar lo que se puede después hacer público, es muy poco. Hay que tener mucho cuidado, pero hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, estamos fritos, estamos sonados. No hay alternativa. Sí, Francisco, con todo esto que estamos conversando tú hace un par de semanas por el Consejo de la Transparencia, ayer el Consejo de la Transparencia estuvieron en Temuco, en una serie de seminarios que están realizando sobre este tema, y veía que junto al General Director de Carabineros, Ricardo Ayáñez, ¿esto cómo se toma desde las policías? También, obviamente, la policía supeditada a, por recibir en este caso al Ministerio del Interior, pero finalmente también con este tema de cuánta información se puede entregar y qué tipo de información. Mira, qué bueno que me estás preguntando esto, porque nosotros desde hace mucho tiempo, y en conjunto con el General Ayáñez, en conjunto con el Director de la PDI, estamos trabajando esto, estamos tratando de decir, por favor, háganos caso. Es clave tener información. Y la información, hay una que es la que te perjudica las investigaciones, pero hay otra que es la que te permite trabajar. Si tú sabes, por ejemplo, que la Araucanía, el 90%, es la región de Chile con más caminos, y más del 90% de los caminos son rurales, es decir, cuando hay lluvia son intransitables. Hay comunas que tienen uno o dos autos. Los policías para comunicarse usan su teléfono personal y el WhatsApp, que todos saben que cuando uno sube un cerro pierden la señal. Entonces, cuando todo el mundo sabe que la policía no va a ir y que cuando vaya va a perder la señal en un lugar, qué fácil es hacer una emboscada. Entonces, decir estas cosas, que haya información, que existe información, les ayuda mucho a ellos también. Cuando hay problemas para la defensa de las policías, cuando hay alguna acusación de abuso, etc., hay graves problemas. ¿Qué pasa con los mártires de carabineros? Me acuerdo, el año pasado conversaba con el general Yañez a propósito de un carabinero de la zona de Renaico, que murió asesinado en Chillán, y que estuvimos juntos en un acto de reconocimiento donde se le puso a la prefectura el nombre de este carabinero. Y tenía la mujer un hijo recién nacido, un hijo de cuatro o cinco meses. Y yo le preguntaba, general, ¿ustedes se hacen cargo de la educación? ¿Lo ayudan? Me dijo, tenemos que hacer una vaca. Tenemos que hacer una vaca entre los carabineros para poder ayudarlos. Entonces uno dice, qué vergüenza. La información también te permite saber eso. Yo me enteré ese día y dije, qué vergüenza de país. Esto no puede pasar. Tenemos que divulgarlo para que se corrija. Lo malo es que nos enteramos de estas cosas cuando hay episodios horribles como el que estamos viviendo, como esta crisis de seguridad. Pero estas decisiones deberíamos tomarlas antes para que después no haya que tomarlas en caliente, con presiones, donde las leyes a veces no quedan lo bien redactadas. Te pongo un ejemplo, quizá a la inversa una podría decir, pero ¿cuál es tu oración, Francisco, sobre esta modalidad que aplica el Ministerio Público sobre el asesinato de su oficial mayor, Daniel Palma, de solicitar información a la ciudadanía entregando fotografía e identidad de sujetos de interés? Es un tema delicado. Tenemos que ir a la inversa, porque aquí la fiscalía entrega una información que es bien sensible para la investigación, pero al mismo tiempo para poder tener más información, obviamente, de qué lugar estaban. Mira, esto viene desde las películas de Vaquero. Se busca, ¿cierto? Son situaciones bastante extremas y bastante desesperadas, pero cuando tú tienes a alguien, tienes que balancear. Probablemente si estás buscando un caso sencillo, que sabes dónde vive, que tiene una familia, que tiene bienes y que va a visitar a sus hijos, puedes saber que vas a llegar a la persona fácilmente. Hay situaciones que por su gravedad, por lo extremadamente difíciles que son en pesquisar, por la conmoción pública que han generado, te obligan a tomar decisiones más radicales como esta. En otro caso, o sea, imagínate que fuera un caso de violencia intrafamiliar, que nos acusen a cualquiera de nosotros, porque estas cosas pasan, la gente la acusan con o sin razón de cualquier cosa, ¿cierto? Imagínate que anduviera tu foto, la mía, dando vuelta, diciendo que maltratamos laboralmente a alguien. Creo que en ese caso no se justificaría, pero en un caso que ha causado la conmoción, que ha causado este, de personas que no tenían documentos, que no tenían domicilio, que no tenían trabajo, que no tenían a veces incluso papeles, no veo que haya otra forma. Creo que hay que calibrar según la gravedad de las situaciones. A mí en este caso me pareció, a la vista de los resultados que he obteniendo, positivo. Además la gente se cambia color de pelo, se puede hacer bastantes trucos. Francisco Leturia, presidente del Consejo de Paratransparencia. Muchas gracias, como siempre, Francisco, por acompañarnos. Gracias. Y este tema nos va a acompañar, desgraciadamente, mucho tiempo. Y lo vamos a ir conversando seguro nuevamente. Gracias. A ti.